Para contarles sobre este taller de radio, iniciación lo hemos denominado porque son las primeras herramientas. La idea es que sea para gente que no tenga conocimientos previos, preferentemente aquel que los tenga y quiera asistir. Igualmente que ya vaya sabiendo de antemano que se va a encontrar con algunos de los contenidos básicos en cuanto a comunicación, en cuanto a radio, en cuanto a ir teniendo algunos conocimientos, algunas herramientas para estar frente a un micrófono, frente al público. Es bastante amplio, no te voy a contar todo el programa, pero la idea es que los que estén interesados en incursionar en este maravilloso mundo de la radio, tengan algunas herramientas. Pareciera un filtro esto de adolescentes y jóvenes, pero como la idea es en algún momento hacer un taller para adultos, es por eso que jóvenes hasta 30, 35 años aproximadamente, tranquilamente pueden ir. Tampoco hay un límite exacto de edad, pero quizás en algún momento futuro tengamos un taller para adultos y es por eso que queremos separar un poco esa franja etaria, digamos. Así que, bueno, y adolescentes, la edad que les parezca y tengan interés de comenzar. Hoy a las 15 horas en el Espacio Cultural La Española, que es el lugar donde se va a brindar este taller, que es un espacio que comenzó a funcionar hace unos días nada más, así que estamos agradecidos también de la convocatoria. Vamos a brindar la charla sobre cómo se va a desarrollar el taller, cuáles son los contenidos, cómo se van a desarrollar las prácticas, cómo va a ser la modalidad de trabajo que vamos a tener, porque es un taller bastante extenso, comenzando por los conocimientos básicos de la comunicación, hasta las prácticas en falso vivo y en algunos estudios de radio de la ciudad, con profesionales invitados también en el transcurso del año. Así que, bueno, aquellos que quieran incursionar en la radio y quieran conocer un poquito de qué se trata el programa, los invitamos hoy a que se acerquen a partir de las 3 de la tarde en el Espacio de La Española, para que, bueno, puedan tener un poco más de conocimiento de cómo se va a desarrollar el taller. El taller está previsto que dure 8 meses. Eso dependerá un poco también, porque como es el primero, es la primera vez que voy a dar un taller, los contenidos están previstos para que se desarrollen en 8 meses, más que nada por las prácticas que hay sobre el final, pero puede ser quizás un poco más corto. Eso dependerá de la cantidad de participantes que tengamos, cómo se vaya desarrollando también el año en ese sentido. Las inscripciones se pueden realizar en el mismo espacio de La Española o se pueden comunicar a mi teléfono, que es el 690445. Y, bueno, eso sería básicamente.